Como pueden observar, este Johnny Alberto Salazar, propulsor de la liga Damas o Marte, auspiciada por el movimiento Se Puede. Estas son todas las utilerías o partes de ella que se van a usar el próximo día 6 de agosto en el torneo de la restauración. Johnny, explícanos todas estas medallas que estamos viendo en tus manos, estos trofeos y a la vez con la bandera más hermosa que tiene el mundo, la de nuestro país. Muchas gracias. El movimiento Se Puede, que preside el padre Noelio Cruz y que nosotros representamos incluso en nuestra condición de regidor por el pueblo de Nagua, se complace en decirle al pueblo que sigue estas emisiones de noticias, que todo está listo para el día 6 a las 9 de la mañana, con motivo del lanzamiento del torneo por la restauración, presentar 300 niños, la generalidad de los barrios y los campos pobres, incluyendo fuera de nuestro municipio y con la participación de 60 mujeres que van a debutar en el orden de lo que refiere el softball, los niños béisbol y las mujeres softball. Ya tenemos listos, como ven, desde las medallas para las premiaciones, ¿verdad? Desde los trofeos para los destacados y hasta los trofeos para los grupos de campeones y incluso en la parte relativa, desde los uniformes que están en otros departamentos, porque son muchos y no caben aquí, hasta las medias que ustedes ven aquí. Desde la bandera, como observaron hace unos minutos, la bandera más hermosa que tiene el planeta alguno, la bandera tricolor, ideada entre otras por una de las grandes mujeres que ha parido esta tierra, María Trinidad Sánchez, hasta las medicinas, mirenlas aquí, las medicinas, los medicamentos para que sirvan de vitamina, primero de parasitante y vitamina para cada uno de los muchachos y las muchachas que van a trabajar. Todo lo que usted está viendo aquí forma parte de esto, pero al mismo tiempo hemos prometido, incluyendo, otorgar una cantidad importante de útiles escolares a cada uno de los competidores, a todos. Y aquí está la muestra de lo que estamos haciendo. Fíjate que es para el día 6 y ya nosotros tenemos el grueso de todo esto. Llegarán adicional una mochila para cada grupo. O sea, además del lápiz, la mascota, también tendremos una mochila. Entonces, lo más importante es que tenemos, gracias a Dios, la salud y la voluntad, y gracias al pueblo, el apoyo del pueblo. Incluyendo estas medias fueron donadas por un amigo llamado Gilberto Antonio, que vive en el exterior. Y cada una de las cosas la hemos logrado en base a un esfuerzo que se llama la confianza en el pueblo. Y en definitiva, mientras otros tratan de embromar la paciencia y boicotear, una gran cantidad, que es la mayoría de gente, viene y nos apoya. Por eso nosotros decimos que, por ejemplo, gente como ustedes, se destacan por la particularidad de apoyar lo bueno. Probablemente esto no sea comentario para ciertos amigos, incluyendo amigos de grupos que se hacen llamar comunitarios, o de la misma prensa. Pero para ustedes es importante destacar que, sobre todo los niños pobres de mi pueblo, también tienen derecho, y todo gratis, óiganme, absolutamente gratis, un equipo de médicos que va a venir a la cabeza del Dr. Douglas Rivas, y otros, entre otros, tenemos cinco médicos, pero él será el que lo dirigirá, para, previo incluso, hacer las mediciones del lugar en términos de presión y todo esto. ¿Con cuántos niños cuenta la Liga Damasomarte en la actualidad? La Liga Damasomarte, que a auspicio el movimiento se puede, ya supera los 670 niños. Y de hecho, además, una gran cantidad de niñas, que le estamos involucrando en los deportes ya, incluso niñas en el softball, pero también niñas en el voleibol, y en otras áreas, como el ajedrez, que vamos a lanzar en un próximo torneo. O sea que, la Liga ya, en un corto tiempo, ya no será Liga, sino un club. ¿Cuáles son las edades en las que oscilan estos deportistas? Bueno, el promedio de edad, ya a partir de que comienza casi a caminar, nosotros vamos a presentar, que es la sorpresa, que les voy a quitar un poco la sorpresa y les voy a dar la primicia a ustedes, el primer grupo de niños de entre 2 a 5 años. O sea, esos son la Liga Pumper. Exactamente, o sea, es una especie de equipo pan, pero de equipo nido, o como muchos le quieren llamar, digamos el retoño de esto, para mandar el mensaje a toda la colectividad de que sí, que se puede. Que estos niños, en vez de estar en la esquina buscando problemas o apandillándose, tienen un espacio aquí. ¡Suscríbete al canal!